Muy buenos días familias, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nuevamente en este video lo recibo con pijama, no me he bañado, ya son, uy, van a ser las 9, no me he bañado porque no hay agua, y el agua que tengo no quiero gastarla en bañarme porque según el anuncio el agua llega hoy, entonces siento que no. Además tengo que cocinar, tengo que hacer varias cositas que necesito el agua, y no la puedo gastar, si de pronto no llegara agua hoy, pues me tengo que comprar más agua y usarla, pero por el momento no, me va a tocar hacer oficio así en pijama porque no hay de otra, y aprovecho para contestarles ahorita, ahorita les estaba contestando unas preguntitas y entre esas una chica me preguntó que cuál era la función de la aspiradora para la cama, o sea, porque de pronto yo la recomendé para la cama, me dio la idea, es muy sencillo, de hecho hoy voy a aprovechar, voy a cambiar las sábanas, sí, sí voy a cambiar las sábanas y voy a hacerle un tratamiento al colchón, ¿qué tratamiento? si usted, ay ya me empezó a titilar este ojo, ay, Dios mío, si ustedes quieren hacerlo muy natural, simplemente en el colchón directamente le ponen bicarbonato, genial, yo normalmente a veces hago eso, le ponen bicarbonato y luego lo aspiran, porque eso hace que se limpie pronto, si hay algún bichito, ácaros, algo así, y lo van aspirando, y eso, la aspiradora va absorbiendo todo eso, lo que yo voy a usar hoy, no, solo está aquí, es un producto que se llama Acar Clean, nosotros lo usamos desde que mi hijo Sammy era pequeñito, como cuatro años, porque con el tema de las alergias, para esos casos, la doctora de hace muchos años nos recomendaba cosas como que usar ese Acar Clean, y ahorita se los muestro, aspirar la cama, cambiar las sábanas y la funda de las almohadas periódicamente, lavar todo con agua muy fría o muy caliente, en ese caso genial lavar a vapor, que gracias, me contestaron por aquí los mensajes, que sí, gasta mucha energía, entonces no se puede, yo por mí lavaría así todas las veces, porque me encantó como quedó la ropa, pero creo que solamente se puede para las sábanas, y eso, y ya, como para evitar crisis de alergias, porque es muy complicado, yo mantengo siempre con la nariz tapada, es horrible, como si no tuviera gripe todo el tiempo, bueno, el caso es que me voy a poner ya a arreglar la cama, a atenderla, a cambiarle sábanas, pero antes le voy a hacer el tratamiento, la aspiradora que yo le recomiendo de cable, esta, es económica y tiene una potencia increíble, ay, miren, él es el señor que yo les compro la leche, espere a ver si lo cojo en la cámara, vean, es el señor que está allá, él es el señor que me vendía a mí antes la leche, yo no la volví a comprar, porque de hecho, nosotros ya ni compramos casi leche, si ustedes recuerdan los videos anteriores, cuando yo les mostraba mi mercado, por mes compraba 4 o 5 bolsas, o sea, litros de leche en polvo, adicional del CISPAC de leche líquida, o sea, parecíamos terneros, y ahora, como yo ya no consumo tanta leche, pues el gasto se disminuyó bastante, solo compramos una bolsa de leche en polvo, y leche líquida, pero la leche líquida, si es que la toman mis hijos, la verdad, pero no la compro así de cantina, porque esa leche sí hay que consumirla muchísimo más rápido, porque es muy natural, y se puede dañar, entonces, ahora sí, voy a tender a arreglar la cama, porque este, quiero mostrarles eso, bueno, bajé aquí a la cocina, de verdad, aparentemente está así como súper desordenada, pero no, esta parte está limpia, limpia, y por aquí casi no hay nada para lavar, pero vean esto, por ahí suena el agua que viene, Dios mío, ¡ay! ¡Ya llegó! ¡Ay, Dios santo! Dios, ya está llegando, espere, miro por acá, vean este reguero de ropa que tengo, para lavar, Dios mío, parece que aquí hubiéramos batallones, a ver, sí, 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 Dios, ya no la voy a abrir tanto, porque quiero desocupar esto, y lavar el tanque, que está verde, bueno, como ya se pudieron dar cuenta, yo estoy despeinada, ya está llegando el agua, le falta un poquito de fuerza, pero, ya está llegando, me voy a poner a organizar esta habitación, más que todo, ponerle el producto, el Acar Clean, Dios mío, ¿dónde está? y, eh, dejarlo con el producto, o sea, le voy a quitar todo esto, organizar toda esa regla que van allá, que guardaré esta, este protector, y, mientras que el producto hace efecto en el colchón, yo me voy. ¡Suscríbete al canal! Vean, por aquí les voy a mostrar, este es el Acar Clean que les estaba hablando, en ocasiones uso este, otras ocasiones uso el bicarbonato, obviamente esto es muchísimo mejor, porque esto es un químico, pero, a la vez, hay que tener mucho cuidado, porque, cuando yo aplico esto, nadie más tiene que estar aquí en este cuarto, y adicional a eso, tengo que abrir las ventanas, porque el olor a mí me gusta, es un olor rico, pero es ahogante, o sea, como que, como que ya lo, eh, fastidia, es como sofocante, como que hostiga, para que me comprenda, entonces esto hay que aplicárselo, yo no me acuerdo ya, ya llevo tanto tiempo aplicando, pero no es tan cerca, no hay que aplicárselo así, porque lo moja, y la idea no es eso, hay que aplicárselo bien así, desde lejos, y también, por las hendiduras, los colchones tienen como, unos, unas costuras por acá, también hay que ponérselo ahí, por esos lados, bueno, vean, ya lo apliqué, ya abrí las ventanas, porque, en serio, el olor no es feo, es como un perfume, pero cuando, cuando hay mucho perfume, ya es hostigante, así tal cual, este, la recomendación es, es aplicarla una vez por semana, ay, pero no, no, a mí el tiempo no me da, entonces yo solamente lo pongo una vez, por ahí al mes, y listo, y además queda oliendo muy rico, ya dejé ahí ventilando, voy a esperar, ahorita subo con la aspiradora, me voy a ir a bañar, porque vean, yo estoy en, en pijama, falsa alarma, vean, me fui a bañar, y no hay agua, o sea, como que sí está llegando, pero todavía no hay, mucho, así que, toca esperar, bueno, perdónenme el ruido, un momentico, porque es que tengo, la olla express ahí funcionando, ya empecé a hacer el almuerzo, estoy haciendo una calabaza, hace yo creo que unos, cinco años no hago calabaza, entonces aquí estoy haciendo el almuerzo, para la calabaza, yo ya la tengo cocinando la olla express, arrocito, ahorita hago la pechuga, y les cuento que me tuve que bañar a totumadas, o sea, con taza, subir agua de acá, esperen debajo de ahí, porque yo creo que ya está, les estaba diciendo que me tocó bañarme con, en un balde, llevar agua de aquí, yo herví, esperen, miramos a ver si esto como está, ay, todavía tiene aire, en calentar agua, llevar para arriba, y bañarme, porque el agua, con la presión que tiene, no alcanza a subir, vean, esta es la calabaza, la cociné aquí, en la olla express, por unos minuticos, con zanahoria, y arveja, ahora la voy a poner aquí, vean, en este guisito, esperen, me denle y muestro, ya terminaste de leer, ¿no? no, vean esto como queda, y ahí uno lo deja hervir, otro poquitico, la idea era que se ablandara, o sí, la arvejita, la zanahoria, la calabaza, y ahora lo voy a poner a cocinar, a fuego lento, lento, como para que espese, así, revolviendo, ¿quieres revolver? pero trae una, silla, eso, una silla, bueno, ahora sí, ya voy a aspirar el colchón, ya han pasado, uuuh, varias horas, son las 3 de la tarde, desde que les dije que iba, a aspirar, esta cosa, el agua no ha llegado con fuerza, estoy esperando porque metí preciso ropa a la lavadora, y estas lavadoras, aunque gastan menos agua, cuando no hay buena presión, sale un aviso que es como LE, mejor dicho, y en la tabla que me dieron a mí como de inducción, ahí dice que cuando sale S, IE o LE, significa que debo abrir más la llave del agua, o limpiar los filtros, y no, pues sencillamente es que no hay presión del agua, entonces, ahí se quedó esa ropa dentro de la lavadora, y lo peor es que, ay, yo había lavado unos tenis, y ahí los metí, y están mojados, ojalá, para hoy por la tarde, ya haya buena presión para poder lavar, pero, lo primero es aspirar este colchón, rapidísimo, y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que le compré unas sábanas a Sammy, a mi hijo, y yo solamente le pongo la sábana, lo que va pegado al colchón, y la sobresábana nosotros no se la ponemos ni a la cama de la niña ni a la cama del niño. Y yo les conté que lo que quería hacer con la sobresábana es formar la sábana, así que eso es lo que voy a hacer ahorita, porque pues limpieza como tal no puedo hacer por el agua. Así que me voy a poner a hacer esto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora lo que voy a hacer, como se pudieron dar cuenta, a la sábana le quité la esquina. Vean, le quité 30 centímetros de para abajo y 30 centímetros de para arriba. Ahora lo que voy a hacer es juntar estas dos puntas y coserla. Vean, coserla por aquí. ¡Ay, me rasca! Vean. Coser esta partecita acá, para que simule, digamos, que ahí es donde se mete el colchón. ¡Listo! Ya le cosí una esquina, vean cómo queda. Así, mejor dicho, como la esquinita donde uno mete el colchón. ¿Bien? Ahora, como solamente le hice una costura, a ver si se pueden ver ahí, lo que voy a hacer es abrirle esa costura. Vean. Les voy a explicar lo que voy a hacer con esta, con este forrito que yo le hice a esta máquina. Yo uní estas dos piezas por medio de esta costura, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer, como esto se cosió, vean, está cosido, le devuelvo las hojitas hacia cada lado. Vean, así. Así. Y luego le voy a poner una costura así. ¿Para qué? Normalmente cuando se cose, para que quede bien cosida, uno le hace un doblez y otro doblez y por ahí uno le hace la costura para que quede reforzadito. Pero, como no quiero que quede todo ese tumulto, simplemente la coso, así como ya cosí acá, abro las pestañitas, las doblo, así como lo pueden ver acá. Vean, así. Y les paso una costura por acá. Listo, vean cómo quedó cosidito. Es que yo no sé si se alcanza a ver. El caso es que ya uní estas dos partes, vean. Y lo chévere es que quedó bien ajustadito, pero no quedó grueso. Que no me gusta que quede así grueso. Pero ya quedó reforzadito. Ahora lo que me hace falta es ponerle un caucho. Y voy a aprovechar para eso, que originalmente la sobresábana tiene como una entradita ahí, vean, como una costurita. Entonces pues yo simplemente le voy a pasar el caucho por toda la costura. Haciendo uso de esta cosita. Es como una horquillita. Veanla. Voy a pasarle este... ¿Este qué? Esta licra, este caucho elástico, por todo el borde de la sabana. Bueno, vean, ya terminé de hacer prácticamente la sabana, sino que vine a ponerla. Quedó un poquito así mal puesta, pero bueno. Ahí cuando no la pone, queda bien puestecita. Este, la traje es porque ya le puse el caucho alrededor, pero quería saber en dónde tenía que cortarlo. Vean. Espérenlo, levanto. Vean esto. Entonces, ya sé que el caucho estira hasta este punto, entonces voy a ir a cortarlo por ahí hasta acá. Lo coso y coso esta esquinita para que no se vea así como fea. Pero vean, vean cómo quedó. De una sobresábana, que normalmente nosotros las sobresábanas no las utilizamos, quedó una buena sabana. Ahora sí voy a aprovechar porque le quité la sabanita que ya tenía. Voy a tender todo esto para que quede, pues, bien arregladita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean, yo acabé de bañar a Juana. A propósito, me preguntan que yo acá cuánto baño a Juanita. Y pues la verdad es muy relativo. Lo que pasa es que ella es de pelo largo y cuando la saco, valga la redundancia, afuera, pues ella se ensucia mucho aunque yo le lavo las paticas. Pero pues, no sé, cada 15 días así más o menos la estoy bañando. Y por aquí yo ya tengo un video de cómo la baño. Sigo usando los mismos productos. Que es que alguien me preguntó que tenía la misma raza y que quería saber cómo la baño y cuáles eran los productos. O sea, al final de este video les dejo cómo la baño. Yo ya tengo ese video. Así que creo que no vale la pena volverlo a hacer. Y por otro lado, me voy a poner la chaquetica porque vamos a salir a comprar pollito. Bueno, cositas que hacen falta para la semana. Bueno, entonces los voy a llevar a ver qué compramos. Bueno, nosotros ya llegamos y esto fue lo que compramos. Compramos uno, dos, tres y cuatro pollitos. Pollos enteros. A nosotros nos gusta comprar pollos enteros porque siento que como que rinde un poquito más. Adicional a eso compramos dos chicharrones. Eso es para los fríjoles. Entonces voy a dejar uno en la parte de abajo de la nevera para hacerlo mañana. Y dos bolsas de carne. De esta. Ahí está, porque si se enfoca, Dios. A ver, carne para asar. Y aparte compramos, por aquí está la papa. Vean, compramos papita porque ya se me había acabado la otra. Aquí hay cebolla, tomate y zanahoria. Por aquí está la zanahoria. ¿Qué pasa, doña Juana? Y como ya saben que no tenemos carro. Ay, precisas de ver. Nosotros tenemos un carrito de transportar. Como, bueno, por aquí les dejo una foto. Y se nos olvidó. Entonces, vean, les voy a dar un truco. Como esto es tan pesado. Y a veces se les tratan a uno como de cortar las manos. Nosotros conseguimos por el camino estos palitos. Veanlos. Y traemos las cosas así. No es tan lejos. Pero siempre. Le talla uno las manos. Los carga a uno así. Vean. Así. Y esto no duele para nada. O sea, como que el peso se nivela. Porque si lo cargamos con solo la bolsa, se le cortan a uno los dedos. Ahí les doy un equipo. Para cargar bolsas. Entonces voy a guardar todo esto. Voy a guardarlo en la nevera. Y esto también. Y esto también. Y esto también.